Hola a todos muchachas, soy Adela. Me encuentro en Guapo House. En este menú lo que ordené fue esto. Me encanta mucho la papa, así es que estoy en espera de esta orden. Y bueno muchachas, nada más les quería decir que para este fin de semana viene un Red Blue y un Smart Source. Mi comida ya está lista. Aquí me está acompañando mi hijo Alexander. Ahora no fue a la escuela porque estaba enfermo y tenía los ojos rujos. Creí que era infección de ojos pero no era eso lo que tenía. Lo llevé al doctor y me dijo que eran alergias. Así es que por esta razón él se quedó en casa hoy en día. Y bueno nada más les quería compartir ahora los libros de cupones que vienen para este fin de semana. Me despido. Gracias a todos por estar en el canal. Adiós. Gracias.